¡Au! 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 Hoy estamos aburridos. Nada suena divertido. No queremos ni saltar, ni correr, ni jugar. Me voy a quedar dormido. No te preocupes, yo te sigo. Tal vez con algo de agua. Yo los puedo despertar ¡Bueno idea! Jugaremos a que somos navegantes ¡Bueno idea! Llegaremos a la casa de un gigante ¡Bueno idea! Correremos por su casa ¡Por su castillo! ¡Por el cielo! ¡Porque volamos! Buscaremos un tesoro encantado ¡Bueno idea! Y un paul con chocolates encontramos ¡Bueno idea! Y la será una de na ¡El mono un rollo! ¡Ey! ¡Y yo! ¡Mago! ¡Buena idea! ¡Aparece un dragón en nuestra historia! ¡Bueno idea! ¡Dragón o magia y no transforma en la uña! ¡Bueno príncipe valiente! ¡De la princesa! ¡Se enamora! ¡Buena idea! ¡Ya no estamos aburridos! ¡Esto es muy divertido! ¡Inventando una historia! ¡Inventando una historia! ¡Disfrutamos! ¡Nos reímos! ¡Una idea! Para jugar yo solo necesito ¡Buena idea! Para crear yo solo necesito ¡Buena idea! ¡Si pensamos un poquito! ¡Se nos ocurre! ¡Una buena idea! ¡Buena idea! Para jugar yo solo necesito ¡Buena idea! Para crear yo solo necesito ¡Buena idea! ¡Si pensamos un poquito! ¡Se nos ocurre! ¡Una buena idea! ¡Buena idea! ¡Buena idea! ¡Suscríbete aquí!